Música Hola chicos, bienvenidos una vez más a este, mi canal Yurmedic Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que es sobre fisiopatología cardíaca En este caso vamos a hablar del infarto agudo de miocardio Empecemos ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Se produce cuando se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del corazón Esto puede ocurrir debido a una acumulación de placa en las arterias coronarias Que son los vasos sanguíneos que irrigan el corazón Cuando la placa se rompe puede formar un coágulo que bloquea la arteria y provoca un ataque cardíaco En cuanto a la fisiopatología tenemos a la aterosclerosis, la rotura de la placa, la isquemia, la necrosis y el infarto de miocardio Vamos a hablar sobre lo que es la aterosclerosis La aterosclerosis es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias Es causada por la acumulación de placa en las paredes de las arterias La placa está compuesta por colesterol, grasa, calcio y otras sustancias En cuanto a la rotura de la placa Cuando la placa se rompe puede formar un coágulo de sangre El coágulo puede bloquear el flujo sanguíneo a través de la arteria y provocar un ataque cardíaco En cuanto a la isquemia es la falta de flujo sanguíneo a una parte del tejido Cuando se bloquea el flujo sanguíneo al corazón el miocardio, músculo cardíaco, comienza a morir Ahora, entra la etapa de la necrosis La necrosis es la muerte del tejido Si el flujo sanguíneo al corazón no se reestablece Rápidamente el miocardio o músculo cardíaco comenzará a morir El infarto de miocardio es la muerte de una parte del tejido cardíaco Es causado por una isquemia prolongada Los síntomas de un infarto agudo de miocardio Pueden incluir lo que es el dolor torácico, la dificultad para respirar, las náuseas o vómitos, mareos o desmayos Vamos a describir cada uno de ellos por separado El dolor torácico, la isquemia miocardica es las terminaciones nerviosas del corazón Provocando dolor Se siente como una presión o presión o quemazón en el pecho Generalmente detrás del esternón Puede extenderse al cuello, mandíbula, hombros, brazos o espalda En cuanto a la dificultad para respirar El corazón isquémico no bombea eficientemente Lo que reduce el flujo sanguíneo a los pulmones Se produce la disnea o la dificultad para respirar O sensación de falta de aire En cuanto a las náuseas o vómitos ¿Por qué se crea este síntoma? Bueno, se debe a la estimulación del nervio vago Ya yo tengo un video sobre el nervio vago Y pueden ir a chequearlo después de ver este video La estimulación del nervio vago Que está conectado al corazón y estómago Por la isquemia causa náuseas La respuesta refleja puede provocar vómitos Es decir, el nervio vago está intrínsecamente relacionado Con lo que es el corazón y el estómago Por tanto, cuando se ha estado estimulando Esta zona del corazón Pues el nervio vago va a reaccionar Generando así una especie de náusea o vómitos En cuanto a mareos o desmayos La disminución del flujo sanguíneo al cerebro Por la isquemia miocárdica puede causar mareos En casos severos, la isquemia cerebral Puede llevar a la pérdida de conciencia o desmayos Es importante recordar que La intensidad y la combinación de síntomas Varían entre personas No todos experimentan todos los síntomas mencionados La presencia de uno o más de estos síntomas No confirma un infarto Pero requiere atención médica inmediata La presencia de uno o más de estos síntomas